Bueno, nos comenzaron a hablar de las criptomonedas y esas cosas, del cacao, se podía lo tuvo, vendía las criptomonedas, no sabía que era eso, estamos hablando aproximadamente de que, 2013, 14, 15, por ahí, no tenía ni idea que era eso. De repente, el presidente Maduro lanza el pelo, entonces cuando escucho criptomonedas, pelo, aproveché lo mismo que me había dicho, lo mismo con el tema del cacao, y empecé a estudiar y estudiar, el año 2018, alguien dirá, por lo menos los jóvenes, son extraños, tienen que ser todas, entonces conseguían, conchas marinas, llamados los cypherpunk, o criptoanarquistas, que no creen en el Estado, en el sistema, eso tiene sus raíces del pensamiento comunista, donde se habla, que no queremos un gobierno que nos imponga normas, que tenga un ejército, una policía para reprimirnos, que la criptografía puede crear el Bitcoin, el Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo, sale en el año 2009, aproximadamente, ya tenemos varios años ya. Entonces, muy pocos creyeron en esa tecnología, en el Bitcoin, el Bitcoin es un software que está preparado, vamos a decirlo, de una forma muy potente, para que no sea vulnerable, para que no sea hackeado, para que no sea alterado, para que no sea borrado, y todo va a quedar, todas las transacciones son hechas, por ejemplo, yo con un amigo, el cual está en Mapón, China, la India, podemos hacer una operación, y que nadie vea esa operación, sino él y yo, nos ponemos en el web, le enviamos eso encriptado, hasta allá, ajá, pero como le llega a él, la cantidad de Bitcoin que yo mande, es por un lado, cuando comienza esto, hay un personaje, hay un personaje que dice, bueno, nosotros estamos usando Bitcoin, tú me aceptas Bitcoin como medio de pago, yo quiero que me vengas dos pizzas, yo te doy Bitcoin, el amigo de la pizzería le dio, si va, le da mis abandos, y le dio, y es mi Bitcoin, y le dio sus dos pizzas, y lo usaron como un método de pago, se aceptó como un método de pago, y entonces, bueno, agarraron, y con el tiempo, el Bitcoin fue subiendo de precio, porque más personas empezaron a usarlo, y entonces tiene más usabilidad, y le tienen dado un valor, hoy en día se habla de que esas dos pizzas, le costaron esos 10 mil dólares, a la misma, perdón, 10 mil Bitcoin, le costaron a la misma 40 millones de dólares, le costaron dos pizzas, ¿me copias? Eh, no me he reído, no me he leído, él le dio 10 mil Bitcoin, y le dieron dos pizzas, esos 10 mil Bitcoin, si esa persona los guardó, que ellos necesitan 40 millones de dólares, para que veas, ¿no? Entonces, este método de criptografía, no pido un pizzer, no pido un pizzer, no pido un pizzer, pero le vuelvo a su pizzer, El sistema bancario mundial, el sistema controlado por los gobiernos, sobre todo el gobierno de la élite de Estados Unidos, incluso hoy en el mundo, el sistema de los acuerdos de retos cubos, el uso del dólar, en ese momento el dólar tenía un respaldo de un oro, cada billete de dólares tenía un respaldo de cantidad de oro, si yo te daba billetes, el Estado dijo, con su máquina, después tú querías oro, y yo te devolvía tu oro, pero el Estado de Estados Unidos empezó a lanzar billetes y billetes porque le interesaba cubrir el gasto de las guerras de Vietnam, y todo eso, y lanzó billetes al mundo. El primero que se dio cuenta es que había algo extraño, muchos billetes, y poco, y le dio mi hermano, yo le voy a mandar sus billetes, y le mandó los barcos cargados en el cojo de papel, y entonces, y croné con su barco de guerra, y los gringos tuvieron que devolver el oro, los gringos al ver la vaina, la guerra también escribió, Alemania también escribió, pero el que era un oro, pero el que era uno de los que no, aquí no hay oro que ustedes, y un día apareció el presidente Nixon y diciendo, después que había un buen acuerdo mundial, de respaldo de oro, hasta hoy ya hay respaldo de oro, ya no tenemos respaldo de oro, se quedan con sus papeles, y el mundo se invalió de papeles, la mayor estafa Foxy de la historia, y le digo, hacer un billete de 100 dólares, sale unos centavos de dólar, y nosotros lo aceptamos como 100 dólares, me parece eso, estaba fuerte, un billete hacerlo, sale como 0,16 centavos, y yo lo acepto como 100 dólares, y le digo, vendeme tu reloj, tu me vente con papel, vendeme tu reloj, estamos viendo el escenario, es una estafa mundial, estamos llegando a lo que va a la cosa, y bueno, a través de eso también, el sistema impone el sistema de transferencia internacional, llamado sistema SWIFT, este sistema es por lo que se hace la transferencia de divisas de dólares, y lo domina y lo controla, también tiene, a los Unidos, crea en el marco mundial, el fondo monetario, con sus políticas de dominación, el fondo monetario internacional, le presta a un país, bajo ciertas condiciones, si yo voy a un bando a pedir un préstamo, o a ustedes, tu me dices, mira te lo presto, me prestan, ajá, cuando me vas a pagar, llamo su acuerdo, y me dan el préstamo, el fondo monetario no, el jefe te dice, yo te puedo prestar, pero tu, vas a ir a comer las burguesas, te vas a venir la policita, nos vas a estar yendo a la playa cada rato, vas a tener que vender el carro, así presta el fondo monetario a los países, impone condición, no veo a todo el sistema mundial, como está controlado por Mael, y controla en el sistema de transferencia internacional. Cuando a Estados Unidos un país, no le gusta su política, porque no están subordinados a ellos, no hacen lo que ellos quieren, no me gusta, o si son países que, de repente, quieren, tienen la idea del socialismo, porque recuerden que también, una confrontación entre el capitalismo y el sistema comunista, que nunca se ha llegado a ningún país el comunismo, voy a tenerlo presente, una cosa es decir, soy comunista, tengo un partido comunista, hacer en verdad y construir el comunismo, como les dije, el comunismo va más allá, es comunidad, es conciencia, es trabajar para todos, pero bueno, entonces, esta confrontación entre el capitalismo, el socialismo y el comunismo, hace que Estados Unidos, como un país, quiere adoptar medidas en favor del pueblo, o quiere ser independiente, no más subordinado, lo castiga, él pone sanción, las sanciones no son nuevas, las sanciones tienen años, y una de las sanciones que aplican es bloquearte el sistema de transferencia SWIFT, que es por donde tú gobiernas en vivo a estos países, todos los países del mundo tienen, en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, cantidades y millones de divisas de dólares en este caso, en esos barcos en el interior, no es que están en Venezuela para pagarnos, sino que están ahí, cuenta de Venezuela, por ejemplo, entonces si Venezuela quiere comprar unas medicinas, manda la orden a este banco, ok, manda la orden a este banco, que está en el exterior, págale a la compañía del señor, de señores, ¿no? ¿Más pausa o seguimos? ¿Seguimos? Ok, lo que es importante es comprenderlo porque a veces no sabemos cómo funcionan las cosas ¿Por qué a Venezuela le pasó eso? ¿Por qué tenía dinero en el exterior y no se trajo la plata? Porque tiene que tener en el exterior los países, Rusia, todos los países Colombia, tiene que tener divisas en el exterior entonces cuando Venezuela dice vamos a comprar medicina o alimento o maquinaria a la compañía del señor Estado manda una autorización a este banco que puede ser norteamericano, alemán, suizo para agregar el señor para darle la transferencia y él me envía mi medicina, mi alimento ¿verdad? Entonces cuando Estados Unidos decide hacer una sanción le dice a estos bancos bloqueen el dinero del país sancionado ¿Se comprende? Entonces el país, Venezuela, Rusia, el que sea no puede recuperar ese dinero porque está bloqueado en el sistema SWIFT no puede traerse su dinero ¿Ven la doble trampa, no? Primero lo obligan a tener el dinero en esos bancos internacionales y cuando lo provocan entonces se lo bloquean Así hicieron con Libia el país, el país más próspero de África Libia Bueno, ellos regalaban a los jóvenes y se iban a casar una casa, una vivienda y Libia y a todos los demás países Estados Unidos creó la matriz de opinión desde los dictadores desde los otros y de repente empezaron a compartirlo y se quedaron con más de 200 mil millones de dólares que estaban en esos bancos que controla la guerra hoy las lograron hacer a Rusia y le han quitado 300 mil millones de dólares de divisas que tenían en esos bancos ¿Se comprende? y Rusia, un país poderoso a nivel mundial peor y se lo hicieron ¿Cómo no lo hicieron nosotros? Venezuela ¿Por qué? Porque Venezuela decidió tomar un camino de soberanía no regaló el petróleo ¿Qué te pasa? Venezuela Recuerden que aquí ven el petróleo PDVSA compañeros que estamos aquí y el grupo de PDVSA le vendía petróleo a Estados Unidos a 7 dólares pero había un descuento especial porque si no era nuestra que era la otra sino una empresa que estaba en el servicio para gasolina de los estadounidenses y había un descuento de 3 o 4 dólares quedaba 5 quedaba 5 bueno imagínense ustedes eso era regalar el petróleo cuando la extracción costaba como 20 dólares traerlo digo yo procesarlo pues también la doble trampa que hacían unas personas que decían ser venezolanos en industria petrolera y regalaban nuestros petróleos ¿no menos qué año fue eso? estamos hablando hasta el año 2002 que ellos nos golpeaban hasta el paro petrolero hasta el paro petrolero hasta el paro petrolero nos dijeron que la faz aerobinoco era bitumen era basura la faz petrolero la faz petrolero más grande del mundo era basura nos hicieron creer eso y no lo creían con el flujo más pesado si si un comentario la resistencia de acciones perversas de Donald Trump diciendo que 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 dejó el país ya en colapso y que entonces el petróleo venezolano ahora ya lo están parando y ellos van a poder ir a hacer todo y él hace un comentario y dice que es un petróleo malo que es milotina que es Alquitán Tienes que tener en cuenta de que el petróleo nuestro es distinto al petróleo de ellos que es un petróleo superliviano altamente cotizado de ese petróleo lo que puede pasar es diluente del petróleo nuestro saca cualquier cantidad de producto cada aceite cada saca todo lo que uno se imagina lo puede sacar de un petróleo principalmente el petróleo crudo ahí está la importancia de nuestro petróleo muy bien excelente y una reflexión si ese petróleo fuera nicotina fuera alquitán entonces por qué eso lo quieren llevar no porque se quieren apoderar de Venezuela ok fíjense la secuencia estamos hablando de el origen del dinero los sistemas mundiales de transferencia sanciones y bloqueos a raíz de las sanciones contra Venezuela recordando el decreto de Obama que declara Venezuela a este hermoso país lo declara una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos nos declara nosotros una amenaza imagínense ustedes pero eso es un protocolo como una autorización cualquier país en cualquier momento a este país sancionado se le puede hacer una guerra eso significa el decreto Obama porque a veces no quieren los que cumplieron con ellos que están en Venezuela los opositores que son parte de ese plan hacernos creer que eso no es nada que eso son tonterías y todo el mundo ok vamos entonces en la secuencia cuando viene la nación del sistema fluye transacciones y la criptografía nacimiento del bitcoin como ya hablamos nace el petro el estado venezolano lanza el criptoactivo soberano el petro también basado en la tecnología blockchain la tecnología blockchain como le decía el software es el programa donde se hacen las transacciones de criptomonedas eso es el 18 de abril 9 de abril de 2018 decreto constituyente sobre la creación del instituto soberano del petro e inmediatamente el día siguiente el gobierno de Estados Unidos decreta sanción al petro prohibido el uso del petro pero cualquier persona fuera de Estados Unidos o fuera del país use el petro será sancionada que les parece si el petro no sirve porque lo sancionan como sabían ellos ya de mano tenían información privilegiada de que iban a hacer el petro ya tenemos también personas infiltradas haciendo daño al país entonces ellos saben al usar la criptografía ellos no podían sancionar no podían evitar transacciones porque ya uno controla el sistema suite es por la cadena de bloques que hacen las transacciones como normalmente muchas personas han pero eso es dinero ahí en internet eso no funciona que esto que lo otro se hacen esa pregunta hay un detalle la mayoría del dinero que nosotros vemos en nuestro teléfono o computadora que vemos en nuestra cuenta bancaria son números es digital efectivo no es efectivo la mayoría de dinero que existe en el mundo es digital el efectivo es como un 5% si en un país Estados Unidos o Venezuela los usuarios de un banco deciden coger a sacar su dinero que se va en cualquier es digital lo ven ustedes en su computadora que existe es digital lo ven ustedes en su computadora no un número ok igual el dinero que existe llamado virtual la diferencia está que también es digital que es virtual porque no tiene efectivo el bitcoin no tiene billetes tiene monedas y el bitcoin otra cosa hay más de 20.000 proyectos de bitcoin no es uno solo el bitcoin nació en el 2009 tiene ya 12 13 años hay personas aquí en Venezuela que por el año que ha hecho la oposición cuando empezaron a atacar el petro y la criptomoneda hay personas que ya hablan de bitcoin yo no quiero saber nada del gobierno porque deja otro uno que ha hablado desconocido por ser este hace muchos años el petro es una vamos a decir como una imitación también una más de las 18.000 que existe en el mundo del bitcoin usando la tecnología blockchain ajá pero si yo tengo el dinero ahí en esa criptomoneda dónde está cómo está qué lo respalda me lo pueden robar me lo pueden hackear vamos a un ejercicio rapidito cómo funciona la cadena de bloques y la tecnología blockchain ok el software de las de la blockchain de la cadena de bloques se distribuye entre computadoras en el mundo entre más computadoras y unos nodos que son más especiales que las minadoras tienen la información manejan la información esa información está copiada en tu computadora en la tuya en la tuya en la tuya todos tienen la misma información qué pasa cuando se hace una transacción vamos a imaginarnos que este es un bitcoin este es un bitcoin y ustedes son una computadora arreglada por el mundo ustedes oigan bien ¿verdad? y yo hago una transacción con Demi con Demi yo le envío encriptado un bitcoin y a él le va a llegar ¿verdad? pero en este proceso ustedes van a intervenir si yo le envié oigan bien yo le envié a Demi un bitcoin eso es una computadora revisen si le envié a Demi un bitcoin me busco pero es una computadora que tiene un sistema si todo esto pasa por las computadoras responde si pero tú solo no todo eso es una cadena de bloque ¿envié o no envié un bitcoin a Demi? si revisen en su libro en su cadena de bloque en su libro de contabilidad revisen estamos haciendo un ejercicio ¿qué me pasó? la canela de lo que está dormida ahí está acá no se parece que no hay problema se está entendiendo no voy a decir si ustedes son las que van a validar oigan validar la operación ustedes son las computadoras que van a validar la operación Ruth le llegó le llegó a Demi un bitcoin si 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 ah ok pero Demi como es avispado quiere decir que le llegaron dos bitcoin a la operación a la operación de ellos a la operación de ellos a la operación de ellos ya no es un doje ¿qué dice la canela del bloque? la balanda que lo sabe que es una estafa, que no sirve, que ese dinero es un dinero que no tiene ningún valor, que no tiene ningún respaldo, y por esa causa, claro, por sus intereses, dicen todas esas cosas. De hecho, ellos seleccionan, por lo menos una de las cosas que dicen, no, es lavado de dinero. Mira, imagínate cuando no hay lavado de dinero, ellos seleccionan quién lava dinero, quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Ellos dicen, ah, este no lava dinero cuando lava dinero, y lo aprueban, ah, no, este es mi enemigo mío, no cooperan, este es el lavado de dinero, y así pues. Exacto, muy bien lo que dice el compañero, te pregunto, ¿cuál es el respaldo del Bitcoin? Flexo, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí acaban de decir, son la cadena del bloque, el respaldo, la seguridad, no puede ser hackeado, no puede ser vulnerado, no puede ser borrado. Toda operación, desde el primer día que nació el Bitcoin, toda operación queda registrada como una especie de libro de contabilidad. Queda registrada cada una operación, y cada operación cae en un bloque, varias operaciones. El siguiente bloque, las siguientes operaciones quedan enganchadas. No puede ser, no se pueden romper, y así van, 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 lo llaman cadena del bloque. Todas las operaciones están registradas. No tienen nombre, ¿no?, pero sí tienen, lo que llaman el FAS, que es como el número de referencia, porque si lo llaman, un código. ¿Y cuál es el respaldo del dólar? Ninguno Oigo, oigo, digo que no puedo estar con el sector No lo pasen, participan No lo pasen 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 Espíame Dime tú Ah, ¿qué no le está ahí? ¿Qué le planteé? ¿Qué le planteé? ¿Cuál es el respaldo del dólar? ¿De dónde dormía? ¿Ah? ¿Dólar? ¿Dólar? No lo cojo así No lo cojo así ¿Cuál es el respaldo del dólar? ¿Y la pija también? ¿Cuál es el respaldo del dólar? El oro no ¿Te había dicho que lo hubiera? No No No, porque el jefe Fue un tiempo Ah, un tiempo A su oro Es importante Por eso que seguimos la conversación El dólar tenía un respaldo Hasta el año 71 Que el presidente Nixon dijo Hasta que hay un respaldo Y de aquí para adelante Lo que tienen es un papel Y le dije Hacer ese papel De 100 dólares Cuenta Con unos centavos de dólar Entonces no tiene respaldo Cuando la gente va a volver Entonces no tiene respaldo El dólar no tiene respaldo Fue impuesto Con sangre y fuego A nivel mundial Y bajo el caño Y el valor Se lo da a nosotros Exacto Exactamente Sangre y fuego Fíjate Luis Disculpa ahí que te Haga un aporte Creo que es interesantísimo Y es clave Como sabemos que las fuentes energéticas Son trascendentales a la actividad humana Y eso incluye la política La economía La sociedad en general Las geopolíticas Las relaciones internacionales Los estadounidenses Siempre han sido muy estrategas Y no se les puede negar No se desmedita eso Aunque son Son una Pudieramos verlo Como una especie de plaga Pero evidentemente Han tenido Una astucia Y es lo que tenemos que aprender A valorar Para poder neutralizar Neutralizar sus planes Desde el punto internergético Que ellos lo manejan muy bien Lo manejan muy bien Desde la reunión de Rubén En un buque En secreto En el canal de Suez Con Con el rey de Arabia Saudita Para cambiar petróleo por armas Y asegurar un acuerdo histórico Que se está rompiendo ahorita Con Arabia Saudita Cien años después Casi cien años después Un acuerdo que le dio Para construir el petrodólar Porque es que es el petrodólar Hay que agregar eso Aquí Es clave Ellos saben Que Este El dólar ya De algún distante de oro Ya no era viable Porque tenían que tener El respaldo en oro Que no lo tenían Mintieron el mundo En Bretton Woods Diciendo que tenían el oro Pero no lo tenían Y eso les permitió Estratégicamente Junto al acuerdo Con Arabia Saudita Y otros acuerdos más Que se garantizaron petróleo Y suministro de petróleo Montar el Fondo Monetario El Banco Mundial Y montar el Sistema Financiero Internacional Montando el Sistema Financiero Internacional Engañaron Diciendo que tenían el oro Pero no lo tenían Pero esa mentira Se pudo sostener Hasta el 71 Cuando Charles de Gaulle Un gran estratega francés Presidente de Francia Decidió Darle un golpe Letal A Estados Unidos Y a su economía En represalia Porque Estados Unidos Había apoyado A los científicos nazis Se los había llevado Maquiavélicamente Sin respetar ética Sin respetar nada Después que habían Masacrado Judíos Socialistas Comunistas Esos científicos nazis Los estadounidenses Los protegieron Y parte de esa población Era francesa Los franceses Se molestaron mucho Y el presidente Charles de Gaulle Charles de Gaulle Que era un líder mundial Esperó un momento oportuno Para darle el golpe Se lo da Y le pide el oro Sabiendo que no tenían el oro Iba a quebrar el dólar Y lo quebró Eso fue en los años 69 Y 70 Ahí donde Nixon Decide hacer la jugada Del petrodólar En secreto Se reunieron Con los soldistas Que ya tenían Un acuerdo histórico De años Y deciden lanzar El petrodólar O sea Petróleo En dólares O dólares En petróleo Entonces realmente Se rompe el patrón oro Pero el petróleo Nuestro petróleo Y el petróleo del mundo De los más que todo El de la OPEC Comienza a respaldar Al dólar No es un respaldo oficial Pero es un respaldo Extraoficial Que es cada tabla ¿No? Entonces Yo prácticamente Quiero a la galera saudita Exactamente A que vendiera su petróleo Y fuese pagado En dólares solamente Entonces A través de su dictamidad Un productor de petróleo Del mundo Entonces empiezan O en un país de OPEC Se impone en OPEC Y empiezan Comienzan a vender El petróleo Acercando solamente Dólar De ahí Entonces nace El petróleo Y es de dominio mundial De el tejido Pero llegando entonces A lo que estamos En el momento actual El petróleo Está ¿Cómo se dice? Basado Su respaldo En petróleo Oro Hierro Y diamantes Que existen en Venezuela Y están en Venezuela Es una de las primeras Criptomonedas Y entonces prácticamente Que nace Con un gran respaldo Importante ¿Qué pasa También con la criptomoneda? Que deben tener confianza Tienen que sentir confianza De las personas Para usarlo Así como le dieron la confianza A ese billete A ese papel Que no tiene ningún valor La gente le dio confianza Y por eso es que lo aceptan El petróleo También Ha necesitado Esa confianza Y bueno Sucedieron ciertos Asuntos Estamos hablando También De la estrategia De la energía geopolítica A nivel mundial Los Estados Unidos Quieren tener el control mundial De los recursos Venezuela El primer país De reserva mundial De petróleo Y junto con otros minerales En más Cuarto de cada En más Creo que el cuarto Del modo Creo que estamos En segundo De ese lugar Coltrán Muchas cosas más Quieren apoderarse De Venezuela Para tener El control Mundial La hegemonía En esto Ellos han seguido Porque su economía Está en decadencia Está en crisis Y quieren Ellos a través de la guerra Buscan controlar El mundo Y provocaron Una guerra En Ucrania Contra Rusia Porque ellos quieren Ir contra China Porque la economía China viene creciendo Y ya está pasando Casi a ser La primera potencia Económica Del mundo Y los Estados Unidos Quieren detener eso Y articularon Desde el año 2014 Un golpe de Estado En Ucrania En una guerra civil Que tiene nueve años Hemos ocurrido Ahorita En el año pasado En una guerra Queriendo meter Armas químicas Que se han descubierto Más de 30 laboratorios Queriendo implantar Armas nucleares Apuntando a Rusia En territorio de Ucrania Y la Rusia Bueno Este Tampoco es que son santicos Dijeron No vamos a acabar esto Y decidieron Que sea Ucrania Y esta es la guerra Entonces Aquí lo que hay En estos momentos Una extensión De los Estados Unidos Dicho por ellos En sus palabras Este El control mundial De un nuevo orden mundial Pero bajo su dirección Están destruyendo Europa La economía Explotaron un adulto Que traía gas Barajo Para Europa Lo explotaron Y estar sufriendo Y estar sufriendo la consecuencia Es el pueblo europeo El pueblo europeo El pueblo europeo Que no preside De la ley Que no sufre Entonces prácticamente No nos importa El sufrimiento Del pueblo europeo Con tal de tener Control mundial Pero se han encontrado Pero se han encontrado Con un poderío De Rusia En lo militar Y no han podido vencer A Rusia En ese aspecto Y es un impedimento Porque Rusia y Rusia Son aliados Y es un impedimento Para ellos poder derrotar A China Y también están buscando Otro escenario de guerra Con la isla de Taiwán La isla de Taiwán La mayoría de los países En el mundo Aceptan Que pertenece A la República Popular De China Taiwán pertenece A China Es como decir Yo siempre recuerdo el ejemplo Como una guerra civil Interna en China Entre unos grupos Los derrotados Como decir Los cualitos Los opositores Se fueron A Taiwán ¿Verdad? Y el gobierno Comunista de China Contró a toda China Pero esa isla Le pertenece Es como que Un día O algo de cien Dice Margarín Pero la isla Es de Venezuela El que está ahí Se le ha dejado Cierta libertad Y otra cosa Y los países En el mundo Aceptan eso Que le pertenece Pero el Estado Unido Que tampoco acepta Que Taiwán En ningún país Independiente Pero siempre ha tenido Armamentos Todas las intenciones Que no se hay Para lograr Que tú busques La independencia De China Y provocando Un conflicto Ese conflicto Ahorita está Más Acentuado Hay barcos Hay barcos Norteamericanos En el estrecho De China En el mar de China Y en el estrecho De Taiwán Que está Cerquita ahí Estados Unidos Está como aquí Está como aquí Y está Manando barcos Ya Al fin del mundo Estoy a un barco chino Que le pasó Cerquita Un barco gringo Entonces La prensa internacional Y los gringos ¿Cómo es posible? La provocación de China Provocando un barco mío Que está a miles de kilómetros No sabemos que China Al menos El doble discurso ¿No? Ellos son los que están buscando La provocación Para que China caiga En la provocación Se comience la guerra Y nos imponerle sanciones A China Y tratar de introducir En la economía china Lo que es un crecimiento Verde y limoso Ahora En este escenario China y Rusia Se ponen de acuerdo Que nos tenemos Un enemigo en común Que nos quiere destruir No nos vamos a quedar tranquilos Vamos a buscar entonces Nosotros Como crear Un nuevo orden Mundial MULTICULAR No un nuevo orden Como lo que hace Estados Unidos Donde el C.H. Cabecilla y el jefe Impone y diga Lo que quiere Como lo ha hecho Con muchos países Entonces Estamos ahorita En un mundo En confrontación El mundo Está cambiando Verteinosamente Con la tecnología Estamos hablando De la inteligencia artificial Y el bloqueo político Hay todavía Una gran expectativa En el mundial Están sucediendo cosas Que no hubieran sucedido Que yo jamás pensé A ver Una Es la decadencia Del interior norteamericano Está en decadencia No se le da un día Para otro El dólar no va a desaparecer Un día para otro Pero está en decadencia Y lo estamos viendo Estamos presentes Un hecho histórico Inigualable Estamos también viendo Como países Comunidades unidas Que fueron sometidos Súbditos Arrastrados Al gobierno de Estados Unidos Se le han revelado Que ahora están En alianza con Rusia Y en alianza con China El mayor productor De petróleo del mundo De Arabia Unida Los hindúes Nos han tomado partido A favor de De Occidente Como se le llama Estados Unidos De Europa Unida Y están aliados También con China Con Rusia Y Ya la India Está en tercer lugar En tercer lugar En economía mundial Y se dice Que posiblemente Pudieran desplazar A China Y en población Ya Ya Supejo a China Que la población La demografía La cantidad de habitantes También influye mucho En el desarrollo De un país Que a veces Que a veces no nos parece Los chinos Pusieron una ley Hace tiempo De un solo hijo Eso frenó Los nacimientos Y ahora Están pagando Para que tengan más hijos Porque se dieron cuenta Que necesitan Desarrollar más población Porque China Tiene muchas extensiones Prácticamente Inabilidad Desaligadas Ok Entonces vean Cómo está el mundo En un nuevo orden Multicular Estamos hablando De las criptomonedas Y De la temática El día de hoy Y El nuevo orden Múltipular Nuevo orden financiero Están haciendo Y es importante La importancia De las criptomonedas Porque No van a estar Bajo el control Ejecónico De las élites De Estados Unidos Y de Occidente Sino que van a sellar En transacciones Podemos hacer El amigo y yo En China En Japón En Estados Unidos Podemos hacer transacciones Sin la intervención De estos gobiernos Igualmente También Hay otra cosa Que hay que estar pendiente Por ahí No sé que no son temas Intensos Cada uno Pero estamos hablando Genérico Este Hay un banco Que se llama El BIP O BIS BIS El banco de bancos internacionales Que es el papa Del banco Que se está En Suiza En Basilea Es el que da las instrucciones A todos los bancos centrales De los gobiernos En el mundo Y una de las instrucciones Es crear las monedas Las criptomonedas De los bancos centrales Que se llaman CBDC CBDC Hay que estudiarlas No me lo digo solito Esa criptomoneda La van a tener El control De los gobiernos Porque también se está buscando El control total De nuestra mente Y de nuestros actos De nuestras cosas Esas criptomonedas CBDC Van a tener Solamente van a ir a ti Y cada gobierno Va a saber Por decir Los códigos De tus monedas De tu dinero De tuyo De tuyo No es efectivo Ojo Todo digital Y vas a ver En que lo gastas Si fuiste para el hotel Si fuiste para la cervecita Si pagaste de esto Van a saber Todo eso Y te pueden dar Tu dinero Este dinero Solamente para Que compres Comidas O este dinero Solamente para que vayas Del teatro Bueno imagínense Que en Venezuela Que no va a cobrar Una viena Para no tiene Punto Tienes que pagar Un licorenio Entonces piensa En lo siguiente Es como un sintetico Es como un sintetico Es un dictado Claro Un dictado Y fíjense Lo que pasó En Canadá Hace poco Vean esto En Canadá Hace poco Estallaron unas protestas De camioneros Porque no lo dejaban Trabajar Por la cuestión De la pandemia El asunto ese Que no se ponen En las redes sociales Porque se censuran Y los camioneros Querían trabajar Y tenían Una protesta fuerte En Canadá Hoy también Un país desarrollado De la libertad Que hizo el gobierno Habla de una renta universal Para ir reuniando Para ir reuniando Cualquier intervención Pregunta ¿Verdad? Nuevo orden mundial Múltipolar Propone China, Rusia Y otros países Y otros países Hacen Están acordando Están acordando Acordando crear Una moneda Una moneda Para sus intercambios También está ocurriendo La desdolarización Ya Brasil Tiene un acuerdo Con China Para pagarse Con yen Sin usar dólar Argentina Los países Del BRIC También Y otros países Hay 19 Peticiones Para integrarse Al BRIC Entre ellos Venezuela En agosto Ya es la reunión Ordinaria Y ahí Probablemente Seamos aprobados Integrar Este BRIC Es otra organización Distinta La edad existente Que controla Estados Unidos Y que somete Al pueblo A su voluntad Entonces hay un conflicto Mundial De diferentes intereses Donde estamos metidos Todos Y nosotros Venezuela Somos el eje Yo digo Que somos el eje De la humanidad La mayor reserva Petrolera del mundo De oro De diamantes De En vegetación También tenemos En la biósfera En todo eso Y también tenemos Unos grandes seres humanos Que somos nosotros Que a pesar de las dificultades Siempre estamos alegres Estamos contentos Recibimos a la gente Nos han querido Disminuir Derrotar Mucha gente Cae en eso Y se fue por ahí Por esos países Pasar Peluvias y necesidades Y aquí nosotros Poco a poco Vamos levantando Este país Y vamos seguiendo Entonces lo más importante Es la La luz Que tenemos nosotros En nuestro corazón Y nuestra mente No dejamos derrotar Por estos seres oscuros Nosotros somos la luz Y Venezuela Es centro del universo Por eso Todos quieren con Venezuela Me parece que hay unos Que quieren por la mano Que quieren violarla Y hay otros Que quieren Y la están enamorando Enamoran Traen un regalito Le dan un besito ¿Verdad? ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí Pero somos el centro Del universo Y ahí es donde nosotros Vemos nuestro gobierno Tiene que ser también Muy claro y consciente Y defender los intereses Del país No como ha hecho Esta oposición Que quería entregar El país A el gobierno norteamericano Porque eso está En documento Lo que ha de confirmar El presidente De Estados Unidos Lo confirmó Diciendo Que querían apoderarse De Venezuela Y ya estaban casi listas A través del petróleo Robado No quería comprarlo Digo ¿Cómo es que estamos Ahora comprando petróleo Si lo pudiéramos Haber robado? Que maldicado Todavía hay opositores Que estuvo en las redes sociales Y digo Dios mío Defendiendo esa vaina ¿Qué locura? Entonces para que vean Estamos en el centro Del huracán Como se dice Y para Venezuela Aliado Con otros países Y otras potencias Siempre manteniendo Nuestra soberanía Bueno Vamos a hacer Creación de ese mundo Múltipular Y nosotros Temos que apostar A que esta gente A que los escudos A que esta élite No se apodere del mundo Y de la humanidad Pero miente Hasta ahí Vamos a entrar En conversación Entre todos Gracias Extraordinario Un aplauso Extraordinario Luis Genial No hay otra palabra Que ese término Genial Genial Tu exposición Bueno Yo quería mencionar Lo de la desorganización Pero ya tú lo mencionaste También está Por ahí El dual digital Que está respaldado En oro O sea Vean la potencialidad De China China es un voto Imparable En el 2014 Pasó por primera vez A ser la mayor Economía mundial Por encima de Estados Unidos Era la tercera En los años 70 La cuarta En los años 70 Y ya en el 2014 Y ya en el 2014 Desplazó a Estados Unidos Por primera vez En la historia de Estados Unidos Desde la segunda guerra mundial Por primera vez En el año 2014 Lo pasó Económicamente Luego lo pasó Tecnológicamente Telecomunicacionalmente Lo está pasando ahorita Como la empresa Huawei Que es la empresa De telecomunicaciones Más poderosa Del mundo Por encima De iPhone Por encima De Apple Por encima De Microsoft Es la empresa Más poderosa De telecomunicaciones Y no solamente eso Es la empresa Es una empresa Socialista Los trabajadores Dirigen la empresa Colectivamente No es una empresa capitalista Y ya por ahí Vemos otros Elementos más Que pueden agregar Porque la guerra Comercial Porque la guerra Contra China Porque la guerra Contra el bloque BRICS Que de paso Es un bloque Impulsado por nuestro Comandante Hugo Chávez Frías Con su canciller Del momento Hoy presidente Obrero Nicolás Maduro Para el momento Chávez los acercó Porque China y Rusia No se hablaban Los chinos y los rusos Se detestaban Estaban cerca Pero se detestaban ¿Quién los unió? El comandante Chávez Los acercó Y los puso a hablar Habló Justín Con el presidente Jusquín Y comenzaron Las alianzas Y así Esa es la construcción De la multipolaridad Que comenzó Chávez Con la OPEC Utilizando precisamente El recurso energético Como base De amarrancamiento Como construcción De política Y de geopolítica Bolivariana de paz Entonces bueno Querida de ese aporte Ahí No se quien más Quiera aprovechar Pregunte Bueno Felicito Pero fíjese usted Digo que el 80% Estudio venezolano No maneja esta información Y cuando tú Ustedes pones a ver En el 2002 Lo que pasó En ese tiempo Y salí de Inglés Hablando de De la mala Policía comunicacional Que teníamos Tú te paras Y tenemos Los mismos errores No hay una policía Comunicación efectiva Que hay que entender A uno Que estamos siendo Asediados Y que tenemos Que estar unidos Porque hay gente Que ve como que Lamentablemente La política Nos ha parcelado De tal manera De que Incluso Ahorita Somos prisioneros Y si tú tienes Una casa Lo primero que hacer Pone en el bloque Donde mi vecino Pone en mi vecino No se las arregla Si tiene un problema Entonces nosotros Añoramos mucho Aquella venezuela Donde Donde El momento De la cachapa Lo primero que conocí Era la pantalera Del vecino Porque esa era Mi familia El más cercano Entonces Yo lo digo Por esta comunidad Aquí hay comunidad Que ustedes tienen 20 años Viviendo aquí Ni se conocen ¿Por qué? Porque nos fragmentaron Como esta baldosa Nos fragmentaron De Este es mi parcela Yo asumí el problema Y lamentablemente Tenemos que una Política comunicacional Efectiva Que le llegue a la masa Y le diga Mira Si es verdad La gente cuando habla De metro Dice gobierno ¿No? Pero es que Ya va Yo como gobierno Soy garante De las políticas Comunicacionales Del país Yo como garante Del estado Tengo que mirar Porque yo tengo Una política alimentaria Una política De educación Una política De vivienda Pero eso pasa Por cuidar De nuestros activos Entonces Nosotros a veces Como Autocríticamente La revolución No se ha terminado De cuajar Como quisieran Nos encontramos Con que Tenemos que buscar Alternativas Como esta Para darnos cuenta De que Mira Voy a estar En el pañal En algún aspecto Gracias Estamos transmitiendo Por TikTok ¿Por qué TikTok? ¿Por qué TikTok? Mucha gente Conversamos hace rato Estamos echando chistes Sobre TikTok Porque TikTok Se creó una realidad Para la diversión Como más joven De la cosa Y ustedes ponen A regresar La normativa De TikTok Y es eso Pero Porque tiene que ser Solo eso Nosotros Como seres humanos Tenemos que ser Y eso es el Viento de De viejos Y de Si no podrías Enrumpir De mamá De chano Enrumpir Pero ¿Por qué Tiene que ser Todo eso? Porque yo Muejito No puedo subir Y me metí En esa baña El primer video Fue bailando Me cuento salsa Me cuento la salsa Yo no crean Que yo nací Viejo Ah bueno Pero claro Porque ellos no creían Que era todo eso Y después yo Y la vengan Pero yo no puedo Hablar de Escrito moneda Y los bonos Y después Las pensiones Los resultados Las paginas 123 mil personas Me siento Eso no es Cualquier cosa Que me oigan Una persona Que me oiga Para mí Hay que verme Como 10 personas Cuando yo me siento Con eso Que me oigan 100 100 mil Personas Porque nosotros No usamos Esas herramientas También para transmitir Lo que tú estás diciendo Podemos usar O para lo que quieras Para arte Para cultura Para medicina Para receta Para lo que sea Pero también podemos usarla Para transmitir Muchas cosas De nada Y eso no tiene nada Que otro mundo Un teléfono Así como todo Un WhatsApp Puedes usar un texto No hay nada Y sube tu información Y tenemos esta reunión Aquí Y está Y vamos lanzando Y vamos lanzando Y vamos lanzando Es más viral De todas las redes sociales Yo tengo 5 años En YouTube Apenas llegaron Entre 8 mil Tengo menos de un año En TikTok Tengo 120 mil Ahí el vivo Cuando hay ahorita A mí No, estábado Llevo a 30 Perdón A 70 y pico Pero iba pasando Gente Más que aquí Ahí va pasando Gente Que lo va viendo Y uno entra Y uno viene Sí, al final Ahí vamos a mostrar La estadística La estadística Es como 15 La tradición del mercado Entonces Nosotros tenemos Hay una palabra Muy buena Que a mí me gusta Enrique Düssel Enrique Düssel Que es Colonizar el pensamiento Nosotros tenemos Lamentablemente Pensamiento Colonizado Al modelo occidental Nosotros conocemos La Edad Media De Renacimiento De Europa Y los mismos Pero no vemos Que existe un mundo Que viene Mucho más Ideano Que inventó Inventó el papel Inventó la pasta Inventó la pólvora Que fueron los chinos Y que dominaron El mundo Los mares Hasta hace poco La India Allá hay más gente Tres veces Más gente Que lo que conocemos Nosotros En el cambio La población mundial Está allá Mucho más cantidad Y Mucha Nación De crecimiento Otro detalle Para que lo tengamos Claro Por ahí China Y su cárcel Lo anunció El amigo Son muchos temas Pero vamos a conversar Un día cada uno Podemos hacer Hoy China Es el país Que ha sacado Más gente De la pobreza En el mundo Ha sacado 800 millones De personas De la pobreza Es lo mismo Y el que ha creado Más milionarios En el mundo En un modelo Mixto Y llamado Vivo Con un 40% Y el que ha creado Y el que ha creado Ya estamos Así Bueno Porque 2006 Y el pueblo Se incluyó En el año 800 Un poquito más Y nada Después Se creció En el segundo Y cómo pasó En todo un país Rural Rural De campesinos Hace 50 años A la práctica La primera En la potencia En el mundo Hay que cuidar Eso Yo quería decir Algo también En relación A lo que Estaba diciendo De la CBDC Que es una Comunidad digital En los bancos Central Yo digo algo Yo soy una persona Que Soy un mal Un poco Más Profítico Como tal Este Me refiero Al tema De la libertad De cómo Puedes usar Tu dinero Y cómo La CBDC Como lo está Diciendo el amigo Prohíbe Y condiciona De cómo Debes usar Tu dinero Son dos cosas Muy diferentes Este Yo digo algo También que En este momento Nosotros estamos Viviendo Algo De lo que Nosotros Conocemos De lo que Llamaba El amigo El mundo Occidental De que Antes La Si La dominación El poder Se levantaba A través De 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 Religiosos Que dominaba El mundo Y cuando Se da La separación Del Estado De la Iglesia Hay que las cosas Cambian Que es lo que Quiero decir con esto Que Nosotros O sea Lo que pasa es que Muchos nos están Dando cuenta En nuestros ojos Está ocurriendo La separación Del dinero Del Estado Y eso Inclusivamente Inclusivamente Lo proporciona Bitcoin Como tal ¿Por qué? Ejemplo Yo digo algo A nivel global Creo que Las transacciones Del dólar Pasaron Desde el año 2000 Eran Si no me equivoco Eran 93% Y después Fueron bajando Al 73% De las transacciones Los chinos Crearon su sistema Creo que se llama CIP Y en el 2014 Los rusos Crearon El SF SF Bueno Por ahí Está El sistema Ruso Del 2014 Porque Por la elección Que hubo De De Crimea A ellos Los bloquearon Ejemplo Un turista En Australia Les bloqueaban Las visas Las mastercard No podían Usar su dinero Entonces Volviendo al tema Del hecho De la libertad De cómo Usar el dinero Nosotros Estamos ¿Cómo se llama? Presenciando eso Bueno Los que Se han dado cuenta Entonces El dólar Pasó Del 73% Ahora El 58% Entonces Me refiero De uso Yo Opino También Que En términos Generales Para mi Criterio El dólar No 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 Cumplió Sus objetivos ¿Cuál Es el objetivo Del dólar? Que Sea una Moneda Global Que Es una Moneda De reserva Global Sí 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 Pero El peso Atlético Sigue Existiendo El bolívar Sigue Existiendo El peso Bolomiano Sigue Existiendo Y así Como Cada una De las Características De las Monedas Entonces ¿Por qué Yo digo De la Separación? La Separación Se da Cuando Bueno Nace Bitcoin Como tal ¿Por qué? Porque Las monedas Se caracterizan Que todos Los países O cada Uno De los Gobiernos Emiten Las monedas El dólar Estadounidense El bolívar El peso Eso lo emite Un estado Como tal Pero Cuando Tú Vas A Bitcoin Eso No Pasa No Son Emitidas Por Los Estados Crear Tu Propia Soberanía Se Hace La Separación Del Estado Del Individuo Y Ahí Es Donde Es El Asunto Pues Yo También Llamo Esto Una Como Una Guerra Silenciosa Que Muchos No Se Dan Cuenta Y No Se Dan Cuenta Porque Está Ocurriendo Una Que Nace Bitcoin Y Es Una Turbulencia Que Hay Entonces Viene El Fondo Monetario Internacional Y Te Escuchen Que Ellos Están Creando Una CDC Y El Otro Quiere Crear Una CDC Todos Se Pelean En Contra Ahorita La Bolsa De Valora Un E-Chain De Criptomonedas Y Así Tantas Cosas Entonces Yo Digo El Dolar No Cumplió Con Su Betivo Pero El Que Tiene La Característica Global Tecnológica Es Bitcoin Como Tal Van Existir Quizás Muchas Monedas Y Todos Los Gobernos Se Irán A Matar Pero Al Final Solo Una Moneda Es La Que Va Esperar Quien Sabe Mucho Hablan De La Computadora Cuántica Esos nodos O Esas computadoras Que Hacen Cada Uno De Los Cálculos Pasando Y Verificando Las Transacciones Rebellio Igual Ahora Que Falta Para Eso Para Que La Computadora Cuántica Aparezca Y Tenga La Potencia O El Pómputo Para Controlar Todo Que Es Lo Que Lo Pasa Con Bitcoin Que No Es Controlar ¿Dale? 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 No, de verdad Que Primero que nada Felicitarlos Por la Iniciativa De Una Charla Como Es Conversatorio Como Es Y yo Creo Que Debemos Ir Más Bien Y Lo Hago Una Propuesta Un Ciclo De Conversatorio Porque Son Temas Que Van Requieren Tiempo Requieren Tocó Muchos Temas Nuestro Que Uno Puede Desarrollarse Un Tema La No Hay Un Paneo Muy General Y Hay Todo Un Debate Conversatorio Incluso Una Discusión En Cada Uno De Los Puntos Aquí No Hay Un Punto Definitivo Yo Creo Que Es Importante Si me Lo La Tormenta Venezolana La Cripto Tormenta Venezolana Que Pone Los Puntos Sobre La Liga Primero Ninguna Ningún Estado Se Está Viendo Como El Liberalismo Clásico Pasó Neoliberalismo Y Como Eso Está Haciendo Media Como Ya Hablando Se Habla Del Neoliberalismo Y Los Académicos De Derecha Lo Han Asumido Y Hay Un Descorronamiento Precisamente Por La Sistema Consil Del Dólar Y Todo Lo Que Ellos Conllevó Como Uno De Los Sistemas Más Perversos Depredadores No Solamente Del Ser Humano Como La Típica Lucha De Clases Sino Ahora La Explotación Hasta De La Capado Sol No Se Pudieran Ir Más Allá Estar Estrellas Entonces Fíjate Algo Que Ahora Pasó Mucho Más Allá Del Elemento De De Explotación Y Eso Se Financiero Depredador Salvaje Expresado En Todo Lo Que He Hablado Acá Yo No Lo Voy A Repetir Ok Entonces Que Pasa Que Tú Estás Viendo Otro Modelo Que También Hablado Bastante Que Es El Modelo Chino En El Papel Preponderante Si bien Es Cierto Las Herramientas Mercantilistas De Comercio Exterior Están BASADO En El Mercado Las Libres Convertabilidades De De Entonces Eso Es Claro Que Hay Que Tenemos Hay Un Momento De Revisión Se Está Viendo Con El Caso De Petro Una nueva Configuración De Toda Suramérica Latinoamérica En General En Los Cuales Estás Viendo Una Recomposición Del Mapa Político Lo Cual Lejos De Tener Un Papel Preponderante Los Estados Es Todo Lo Contrario Es Todo Lo Contrario Porque Se No Quitan El Estado China Hasta Hace Poco Evergreen Iba A Ser El Lehman Brothers En Una De Rencata Por Apenas 300 Y Pico Millones De Dólares Apenas Porque Iba A Generar Un Efecto Cascada Y Cómo Se Resolvió El Partido Comunista Y Le Dice Aquí Está La Lista Carajito Que Te Los Bienes Que Tú Tienes Me Y Pagas Y El Lunes Siguiente Estaba Todo Resolvido ¿Es Importante Un Estado O No Importante Hay Que Ver Las Cosas En Diferentes Contextos Por Lo Tanto El Papel De La CDC Hay Que Ver El Uso De Cualidad El Papel De Bitcoin En Torno A Los Libertarios Y El Empoque Libertario De Bitcoin Automáticamente Contra El Estado Y Que Realizador También Cámara Porque Puede Haber Perversión Y Las Viacciones Ideológicas Profundas En el Teto Entonces El Papel Del Estado Lo Estamos Viendo Que Esto No Hay Solución Definitiva No Hay Receta Última Lo Vemos En El Caso Del Petro O No Entonces ¿El Petro Fue Una Solución Brillante O No Lo Fue Si Por Esto Que Si Porque Lo Haya De El Estado Lo Puedo Deligrar Ah Pero Entonces Yo Si Me Voy A La Corporación T O Y Que También Es Centralizado Entonces Centralizado No Tiene un Estado Tiene un Corporación Y Y El Soporte Y El Respaldo Son Los Dólares Que Antes Habíamos hablado Que Basura Ya Bajo Acá Camarada ¿Qué Está Pasando Aquí? Entonces ¿Qué Sucede Con Esto Te Que Esto Que El Petro Nace Para Evadir Un Bloqueo Financiero De Estados Unidos Aquí A Ella Al Camarada Aquí ¿Te das Cuenta? Ah Pero Vinieron Acá Y Hay Que Decirlo Unos Bandidos Utilizaron Una Institucionalidad No Precisamente Con El Petro Sino Una Venta De Petróleo Y Utilizaron Las Criptomonedas Para Por Las Grietas Que Componen Alta Confidencialidad Porque No Se Den Cuentra Los Griegos Que Estamos Vendiendo Lo Que Es Nuestro En Comercio Internacional Los Chorri En Lugar De Meter Los Consigui El Estado Se Lo Lo En Lo Absoluto Entonces Las Criptomonedas No Solo Responsables Efectivamente Yo Soy Un Admirador De Lo Que Son Las Características Del Bitcoin Es Más Yo Creo Que Es La Única Criptomoneda Criptomonedas Criptomonedas